muy buenas a todos locos y nada y vamos con bueno nueva partida esta en la opuesta en español si si lo he podido final poner en español y ya sé que ponemos una partida pero realmente no es nueva partida vamos con el caso de las hermanas a ver que tal vamos esta vez si que por fin pude ponerlo en español es un es un logro es un logro es un logro es un logro porque claro eso está en ingles y claro no tengo ganas de traducir todo el rato vale lo entender eso espero que lo entendáis en fin vamos a jugar el caso de las hermanas ya que hemos hecho ya en inglés el otro ya lo sé que estaba en inglés pero más o menos creo que lo autoriza más o menos bien así sí soy maya hola maya soy yo mía que de nuevo hace mucho que no me llamas perdona he estado muy ocupada que tal tú pues muy sola y todo por tu culpa tranquila sólo bromeaba estoy genial por fin me he hecho a la idea de vivir sola me alegra saberlo en fin te llamaba porque tengo que pedirte un favor lo sé lo sé quieres que te guarde una prueba siempre tan pespicaz se habla mucho del próximo juicio no me parece conveniente guardar aquí la prueba ya veo y de qué se trata esta vez es un reloj un reloj sí una forma de la estatua de el pensador y además te dice la hora pensé que te gustaría si le te han gustado los juguetes oye que yo no soy una niña hermanita venga mujer era sólo una broma por cierto el reloj no funciona no funciona pues vaya le tuve que quitar el mecanismo lo siento en su lugar he guardado los documentos documentos son las pruebas bueno puede resultar que al final lo sean sí podrías pasarte por la oficina esta noche a eso de las 9 para recogerlo antes tengo una reunión previa al juicio vale hermanita pero me debes una cena y buena hamburguesas por ejemplo me muera por comer una vale vale iremos al sitio de siempre vale trato hecho vale hasta luego hermanita si te espero vaya conversación grabada 5 de septiembre 9 27 no se sea mañana supondremos que de la mañana a mí aquí pronto a a la tarde de la noche pero es que sé lo que va a pasar bueno se hace quiero recuperar mis documentos lo siento pero no puedo darle lo que tengo lo que no tengo no se le da bien mentir señorita fe vaya eso que veo ahí los documentos deben de estar dentro de el pensador como sabe usted acaso no recuerda que me dedico mi empleo consiste en recopilar información sabe yo de haber tenido más cuidado querida se da fe lo siento muchísimo pero me temo que debo pedirle otro favor su silencio eterno adiós señorita fe por ejemplo red white blue y a y y y y lo que es que la jefa se ha ido de casa dijo que su hermana iba a pasarse por aquí para cenar juntas y este olor sangre como que huele a hierro no es fénix es mía por investigar el sitio con esto no, no, no puedo investigar nada es olor, es sangre hermanita ah no, pensaba que estaba oliendo alguien hay alguien jefa 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 empiezo a gritar porque si no dirán, ¿qué está hablando Manuel? ¿quién? más allá, ¿quién eres tú? más allá no, ¿quién es usted? Dios mío, fénix, eso es muy políticamente, muy respetuoso, ¿quién eres tú? sería más correcto, ¿vale? sería más neutro realmente, o sea, no dices ¿quién es usted? como si estuvieras ahí en una gala, no, dices ¿quién eres tú? consejo para traducciones, y eso que no soy traductor no es verdad ... ... ... Jefa, a ver, necesitamos examinar, esto no puedo moverlo, ah, si, 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 lo puedo mover, eh, a ver, primero, esta cubierta de sangre reseca, que ironía que fuese ese el arma del crimen, otra vez, vale, el cuerpo, jefa, esto no queda así, pero si pudiese encontrar alguna pista, alguien la ha golpeado en la cabeza con un objeto contundente, eso es el que falleceis en el acto, el prestador que está junto a ella debe de haber sido el arma del crimen, vale, el arma del crimen puede ser el acto, si, queda por la ribax, hay un chiste de roto cerca del cadáver, ese es el fragmento, o sea, el hambre de piel que está al fondo, eso es el hambre de cristal, vale, imposible intensificarlos, aún no ha aparecido una pista, hmm, un trozo de papel, seguro que Mía lo tenía en la mano, ¿qué será? la verdad es que todas las asesiones, seguro, es un papel con algo escrito en sangre, vaya, habrás sido Mía, este papel es un recibo de unos grandes anaceles, con fechas de ayer, creo que ya está bien por ahí, va a llamar a la policía, descubrí que hacía hasta aquí esta chica, a ver, el armazara, vale, ok, ok, mmm, no, Tengo que saber esto, pero tengo que hacerlo por mía, esto hace que lo vuelva en si iba a salir a hacer. Empezador, ya está todo, ¿no? Hay un gran edificio enfrente de la oficina, pero estoy en el Gatorade, no, Gatewater, perdón. Es un lugar rojo y bonito. Ok, ya está, ¿no? No tengo nada más que investigar, creo. Tendría que ir al buffet. ¿Dónde está ahora esa chica? La dejé aquí, en el sofá. Ah, está ahí. ¡Ah! Qué susto. Pero se ha asustado. Perdón, ¿eh? Pero, ¿quién es usted? Tranquila, ¿trabajo aquí? Maya. Maya Fe. Maya Fe. Maya Fe. ¿Macha? Nia escribió el nombre de esta chica. ¿Quería enseñarle el recibo? No pensaba que un documento así pudiese usarse fuera de un tribunal. A ver, le presentamos el... ¿Le presentamos esto? Antes de morir, Maya escribió una nota con su sangre. En el reverso de este recibo... Es mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué escribió mi nombre? Cámese, se lo rogo. ¿Por qué mi hermana escribió mi nombre? Oh, oh. Demasiado tarde. Debo darme prisa y llamar a la policía. Pues... Ya está, ¿no? O sea, no hace falta más. ¿Y cómo llamó a la policía? A ver, ¿qué ha sucedido? Dice, no, pues yo siempre no quiero molestarla, pero tengo que saberlo. Perdone. ¿Podría decirme qué ha sucedido? Yo entré aquí, estaba oscuro, y... Mi hermana... Se ha encontrado muertas, por favor. No quiere hablar. Así que usted es su hermana. Sí, su hermana pequeña. Venía a visitarla a estas horas. Sí, ella me pidió que le guardase una prueba. ¿Una prueba? Sí, ese reloj pensador. Vale, o sea que... Bueno, perdón. Que se me confundó con el ESC. Manny hace cosas. A ojo si la presento el... Sobre el pensador. El pensador... Era... Mi manita. No debería haber mencionado a Manny Kimmer. Pues sí supongo. No sé, no puedo hablar. He mostrado de recesión, solo sentarme aquí. No tienes el móvil a mano, Great. Medesitorio, lleno de batería de asesina. Aquí no podría caer. ¿Qué pasa? Tengo que... Como llamo yo. Ah. Supongo que será aquí, pero no sé si... Tengo que investigar el libro de cuentas. Vale. Y este papel que está tirado aquí en el solo, nada. O sea que hubo una pelea, eso seguro. Bueno, pero el jefe no se llevaba bien con las máquinas. O sea, el ordenador para ver el correo y poco más. La planta esta también no. A lo mejor. A lo mejor la silla, yo que sé. Bueno, yo que sé. A lo mejor me faltan algunas pruebas, pero no. Pero nada, el teléfono. Bueno, más vale que llame a la policía. Qué raro. Fato en los Estados Unidos en el auriculado. Parece que alguien sabe de dónde es como tal. La policía. Rápido. Vengan. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Alguien dictaba por la ventana. Estaba mirando fijamente. Y tiene un teléfono en la mano. La policía. Y tiene que ver. Si no, no. No. Qué, no. 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 La policía Parece que viene hasta aquí No, se mueva, policía Soy inspector Gumsho Gumsho Nunca sé cómo se decía Este apellido Pese a poco que será Gumsho Yo se le llamaba Gumsho No sé por qué La OE sería Gumsho realmente Qué nombre más raro Vale, Shuu Shuu Pero yo se le llamaba cuando eso Cuando el juego hace juego le llamaba Di Gumsho No sé por qué No sé si es Gumsho o Gumsho 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 Hemos decidido una denuncia difícil y diferente Alguien afirma haber presenciado un crimen Tiene que ser la mujer que he visto Vale, vale No quiero que nadie se mueva Un centímetro Estupendo Fantástico Maya, un segundo Ella no puede ser Así Ah Tanole Maya, dice algo esa palabra Es Mi nombre Que es La víctima Los que vio con su sangre Es su último suspiro El primer nombre de su asesino Eh Asesino Yo no Tengo que acompañar Nuestra comisaria ¿Qué? Maya Hermana pequeña de mía Fue arrestada en el acto Me llevaron para interrogarme Y no me soltaron hasta la mañana siguiente Los ojos se me cerraban Pero no podía dormir Espero sentado a que comenzase El turno de visitas En el centro de detención Tenía que hablar con Maya Lo antes posible 7707 Centro de detención Guado de la visita Han encerrado a pobre Maya Como una crimina Oh Usted es El abogado Bueno si es Hola Pasa a gustado Pausa esto Lleva en mi caso Precisamente de eso Quería hablarle A ver Vale Yo creo que Claro que si Vale Vamos Lo primero Es animarla un poco Pues claro que si Anímese De veras ¿Qué he dicho? Ahora parece más triste Esto ¿Qué sucede? ¿No me he de capaz de hacerlo? Creo que nadie podría ¿Quién iba a creerme? Ni siquiera usted Cuando me vio en la oficina Me miró como si fuera culpable Realmente la miré así Siempre parecía No sé Rota No No Yo jamás De acuerdo Entiendo Hace más He oído hablar de usted ¿De mí? ¿Qué ha oído sobre mí? El otro día Hablando con mi hermana Por teléfono Mi joven asociada Ha tenido su primer juicio Hoy Hola ¿De verdad? ¿Qué tal fue? Fue todo un espectáculo La verdad es que estuve de los nervios todo el rato Hace mucho que Así que sé ¿Lucio? Es un genio Sé cómo meter el miedo en los cuerpos de los generales más duros Lo único que le falta es experiencia Parece que fue divertido Ahora ya sé a quién recurrir si me meto en un lío No sé Maya Puede que sea mejor esperar unos tres años A no ser Que quieras que te declaren culpable Eso me dijo Lo siento mucho No quería ofenderle No pasa nada Supongo que tenía razón Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados Cuando pienso en el que le hizo esto a mí Además no tiene perfil de asesina realmente O sea Vamos a hablar de ti Algo que quisiera preguntarle Dígame ¿Qué tipo de vestuario es ese? ¿Esto? Todos los alcolitos los llevamos Se podría decir que es mi uniforme ¿Alcolitos? Está recibiendo una formación religiosa ¿Qué se dedica? Ah Nada En particular sería Soy una medium Bueno Me ha sido una Aprendiz Una Medium Y dice que no es nada particular A ver Bueno primero medium Seguimos hablando de ello Así que es una coleta O una aprendiz De medium Exacto Las mujeres de la familia Faye Tenemos poderes espirituales Muy desarrollados Un segundo ¿Ha dicho la familia Faye? Entonces Mira ¿También estaba metida en eso? Claro Ella dejó la montaña Para dedicarse A su carrera Sus poderes eran extraordinarios No tenía ni idea No tenía ni idea Espere ¿Qué? ¿En serio es usted Una verdadera medium Con percepciones Trasensoriales? Sí Bueno Más bien un aprendiz Entonces No puede contactar Con el espíritu de Mia Pergútenle ¿Quién la ha asesinado? Lo siento No soy más que un aprendiz Todavía no Puedo hacer algo así Me lo imaginaba Sería demasiado fácil ¿Le importaría explicarme Qué pasó el día del asesinato? ¿Cómo no? A ver Esa mañana Mi hermana me telefoneó Quería que le guardase Unas pruebas relacionadas Con un juicio próximo ¿Pruebas? Sí Sí Los con la forma de El pensador El que hizo Larry Básicamente ¿Y qué tipo de prueba Puede ser Un reloj? Bueno Ya me contó algo Ya me acuerdo ¿Quiere oírlo En sus propias palabras? En sus propias Sí Estoy segura de que Esa conversación Estaba en mi teléfono móvil ¿Aula? ¿Conserva? Sí Es que no me acuerdo De cómo se borran Ok Bueno Pues Pusemosla Sé que tiene grabada Una conversación Con su hermana Pusemosla Muy bien Oh No lo recuerdo El inspector Se quedó con mi móvil Lo siento No Vale Bueno Parece lógico Cuando vuelva a ver El inspector Le pediré el móvil Escribiré una nota Para que no lo olvide ¿De acuerdo? Muy bien Gracias ¿Hay algún problema? Me estaba preguntando ¿Podría hacerme un favor? Esta es la edición De un abogado De prestigio Mi hermana Me la dio hace mucho tiempo Para que Lo llamase En caso de tener Un problema Y estoy metida en uno Bueno ¿Podría llamar y pedirle Que me defienda? Bueno Vamos a aceptarlo ¿No? Claro ¿Por qué no? Hablaré con él Muchísimas gracias No tengo Nadie más A quien recurrir ¿Y sus padres? Vale Me entiendo Tranquila Déjelo en mis manos Gracias Y juicios Mañana A las 10 ¿Qué? Mañana ¿Tan pronto? Mañana ¿Y si el abogado Se niega? Me ha dicho Que si no encuentro Un abogado Me pondrán Uno de oficio ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta esta tarde A las 4 Y las horas de visita Se acaban pronto No tengo mucho tiempo Vale Vale Volveré enseguida A ver Haremos El día del crimen ¿Podría hablarme Del día del asesinato? Lo siento Sé que tiene que ser duro No 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 se preocupe Durante Las últimas horas No he hecho Otra cosa Que hablar de ella Comienzo a acostumbrarme A ver Esa mañana Mi hermana Me telefoné Quería que le guardes Una prueba Tercer Con el Así Es que como No Llego a la oficina Unas horas Nueve Vale Las horas estaban apagadas Y noté un olor A sangre Y entonces La encontré Mi hermana Gracias Con eso me va a estar De momento Ay Perdón A ver Creo que no Hay que presentarla Nada No sé A ver si Pregunto No con esto ¿Recuerdas Este recibo? ¿Se refiere Al que tenía Mi nombre Escrito? ¿Tiene alguna idea De Absolutamente Ninguna? ¿Usted me cree? Confío en ti Sí La creo ¿Por qué? ¿Era piensa que soy inocente? Sí Es solo una intuición ¿Inspector piensa que soy culpable? Este inspector Realmente a veces Es majo Es bueno Pero a veces Se fuma un poquito Un poquito De drogadición Quería preguntarle algo Relativo al arma de crime Mi pobre hermana No es el momento De preguntarle esto Bueno ¿Y a lo mejor Los trozos De cristal? Esto está junto Al cuerpo de la jefa Sí Lo había visto Decían que eran Los restos De una lámpara De pie Esa de cristal Eso parece Aunque es la primera vez Que oigo hablar De una lámpara Sí Ok Bueno Entonces ahora Hay que irse A lo mejor Al buffet Primero A ver si dice algo Sí Hay gente De policía Están muy ocupados Buscando cristal Oiga ustedes Es que no veo aquí Que esa producción Crimen No puede pasar Perdón Nos conocemos De algo Espere No es usted Mats No No Soy Fenix Grait ¿Por qué Confundir Alguien Con Larry? Ah Me he equivocado De nombre Señor Grait Disculpe Ese tal Mats Era un asesino Y usted Lleva el caso Era Era El Inocente Sí Usted Era Inspector Gums Verdad Ticgunso Eso es A su servicio Espere Para usted Soy Inspector Gums En fin Aprenda Seminario Y si te ocurra Llamarme Dick Oye Dick Ven aquí Sí señor Ahora mismo Ticgunso 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 Ejem 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 Pues este es el abogado Verdad Si tiene algo que hacer aquí Hágalo pronto Hala Si piensa que soy La abogada De Maya Y si hablamos con él Y vamos a aprovechar Eh ¿Le han hecho un auto Se da señorita Faye? Hmm Quiere conocer Los resultados Errad Deje que De mírame así No le sirve De nada Aunque Ejem Fuera Su jefa Eso no le otorgará Ningún trata De favor Vale Vale Le dejaré De ver Pero nada más Gracias Adiós Hmm Sore Maya Si Tengo ganas de que empiece el juicio Lo siento amigo Pero no va a ganar este caso ¿Por qué dice eso? Edwards Ha sido nombrado el fiscal de este caso Edwards Siento abogado Supongo que sabe lo que eso significa El fiscal Edwards Exacto amigo Miles Edwards En persona Mitsurugi Reiji En japonés Por cierto Uff Pero usted le conoce ¿Verdad? Claro que Si Sé quién es Es un fiscal implacable Despiadado Y sin remordimientos No descansarás De que Clay culpable vaya No hablas ideal Hace que parezca un monstruo Aún así Es cierto Que el caso Está bastante Decidido Así que Esvos está metido en esto Desde que fue nombrado fiscal A los 20 años No ha perdido un solo caso Aún se dice Que utiliza métodos Un poco turbios Pruebas falsas Sobornos Pero una cosa Pero una cosa está clara Esvos odia el crimen Con toda su alma No creo que haga ningún crimen Esvos O sea Realmente O sea Nunca pensé que me iba a enfrentar Además rumores Como que dices Son rumores O sea Esos tienes que comprobarlos por ti mismo En vez de dejarte llevar por Otras cosas Las cuales no tienes ni idea Si son veraz o mentira Nunca pensé que me iba a enfrentar A traer tan pronto ¿No? Veraz A ver Eeeh Toma por golpe de muerte en instantes Ya Luego va a haber una actualización de laptops Creo que va a haber una actualización de laptops Si o algo así Gracias De nada Hombre Cuando tratamos con abogados Nuestro lema es Juego limpio y lealtad No sé qué pensar Haber todo escrito de esta forma Hace que la muerte mía Parezca algo Rotinario Hombre A ver Ellos estarán más acostumbrados que tú Por cierto ¿Has visto el teléfono móvil de MyFace? ¿El móvil? Sí Lo tengo yo ¿Podría devolvermelo? Claro Pero Un momento ¿Qué va a dar esto? Eeeh No hace tan fácil Eeeh ¿Hago un problema? Ah No Esta correa del móvil Esta Dice el samuel de acero Guerrero neol de Tokio El samuel de acero El héroe de una serie de televisión Sí Verá Esa correa es una pieza de coleccionista Ella tenía miedo de que se perdiese Si el móvil acababa en la comisaría Eso lo dijo ella Sí Vale Amigo De todas formas He apuntado todos los números marcados Toma Parece que no hay No hay una comisaría Gracias Consulta Para escuchar la conversación Ah A ver Bueno No lo escuchas Es mía Que ha ido ¿No? Hace mucho que no Ya En fin ¿De qué se trata? Ahora Es un reloj Tengo Vale Vale De momento no tengo más preguntas que hacer Creo ¿Ya ha terminado? Eh Sí Gracias Ya me iba Eh Espere Hay algo más que quería comentarle Supongo que no tendrá pensado hablar con ese testigo Te aconsejo que no lo haga Nada De influenciar a los testigos con sus trucos, abogado Ah Eh La verdad es que ni me acordaba de ella La Testigo Sí La señorita Apermei Lo siento mucho Pero no puedo decirle nada sobre ella Pero me acaba de decir su nombre Señorita Apermei Así que La han mandado de vuelta a su casa Ah Ahora pretendo usar sus trucos, abogado Conmigo Ella no puede salir de su cuarto hasta que comience el juicio Entonces ella sigue en el hotel de enfrente Supongo que pierdo el tiempo de tanto sacar información de usted Así es amigo Ahora que hacen una visita a la señorita Apermei A ver si le pregunto por el armando del crimen Yo me sé Por cierto ¿Sabe usted algo de este objeto? Esa estatua Es el armando del crimen Se cree que el reloj está en solo una estatua Empiezo a desear no haber visto nunca este objeto Vale Y Se encontró un papel helado de cadáver, ¿verdad? Sí Con el nombre del asesino escrito ¿Estás seguro de que lo escribió mía? En fin de la escritura Es difícil determinar si es suya o no Así que no hay ninguna prueba de que la letra sea de mía Ya ¿Había cristales rostos en el lugar de crimen braz? Mmm No, sí Había una lámpara de cristales junto al cadáver Los rostos de cristales eran fragmentos de la lámpara Vale Creo que ya le he preguntado absolutamente por todo Así que venga A ver, vamos a examinar el sitio Si hay algo importante ¿Esto es el teléfono, no? Creo que no hay No hay mucho por aquí Vale Vale No hay nada No investigo todo por si acaso, ¿eh? Porque no quiere decir trompas Vale Creo que no hay más Mmm Creo que ya he hablado todo con él Sí Esos eran los fatalinos No sé si en los primeros Los de Kate Water O al Buffet O al Buffet Nada, primero vamos a hablar con esta niña Con esta niña ¿Qué es tu puta? 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 Bueno Bueno, hola, guapo Hola, calma Félix Calma ¿Usted es el abogado, no? El inspector me dijo No le cuente nada a ese abogado Jiji Jiji Nota mental Gracias por facilitar mi trabajo de inspector Alá, eso parece sacado de la peli Es tan emocionante que casi no puedo controlarme Ah, deje que me arregle un poco Quiere parecer una testigo atractiva Pobre del abogado Que tenga que interrogar a esta típica En fin, vamos Ah, va a ser un poco de Salmesa y dos vasos y una botella Parece que alguien estaba con ella Ok Sí, va a parar Que pulsar si quiere Jiji 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 Aquí Esto ya está investigado Nah, aquí Os he oído rayos de sol Del verano Entra por la ventana Ahí está difícil Debo ser Feinco Por supuesto Desde aquí se ve Con creería El interior de la habitación Aunque no podría reconocer Un rostro A esta distancia Ah Un bodegón El día de llamarlo Natureza Vale, en fin Es un bodegón Unas flores Aquí Ah, son de plástico Material de flores No me saqué De los señalajeros De los tributanes Aquí para eso Un destornillador Hay que ser lo que es Pero bueno Hay un destornillador En este cajón ¿Qué habrá en su interior? Echemos un vistazo Ey, oiga ¿Qué está haciendo? No toques eso Qué chico más malo Está muy mal Fiscalial Las cosas Demás No lo sabía No quiero que me fatigara Eh, fodarse Pero si está a punto De explotar Me pregunto Qué habrá dentro Del cajón ¿Qué presenciaste? ¿Podríamos hablar un momento? Necesito que me escriba Lo que observo En el momento de DSN Oh Observo incidente Ahora como los amigos En las películas Me gustan los hombres Con una gran Cultura Una gran poñanta Mejor no animarla Eh, hablemos De lo que pasó Aquel día ¿Qué vio cuando ha sucedido eso? Supongo que no tendrá Inconveniente En contármelo Y a más Vea Consuelo Siga soñando Si quieres saberlo Pásase mañana Por el juicio Señor abogado Madre mía Eh Vamos a preguntar Por esta habitación Veo que hay Dos vasos Sobre la mesa ¿Está usted con ello? Oh Eso estoy muy observador Usted debe ser Un detective Muy famoso Como los de la tele No, no Para nada Yo soy solo un abogado Dígame Super detective ¿Por qué no buscas pistas En, no sé La basura, eh? El señor también No quiere nada Con abogados Me tomen todos Madre mía Eh ¿Por qué decirme Quién es exactamente Usted? Oh Señor abogado Me está tirando los tejos No No Solo juego mi trabajo Jejeje Que guapo se pone Cuando se se enraza Pues creo que Mi vida Me ha puesto tan colorado Mmm Jeje Jeje Bueno ¿Puedes decirme A qué se dedica? Pues No Jeje Que no Chasco, eh Madre mía No sé Que puedo hacer Para echarla de aquí Lo voy a Al Al Buffet Bueno, creo que no me queda Otra opción que esperar A lo mejor A lo mejor Parece que Crossfit no está Quizás pueda Esperarlo aquí Jeje Envidia Vi a alguien Tan aclararse De esa forma Jeje Así que Es usted Es el que anda Buscándome Eh Si soy yo Es más grande De lo que imaginaba Mmm Y eso Lo que lleva Deduzco por ella Que usted es Abogado ¿No es así? Eso es Sí ¿Y qué es lo que Quiere? Estos días Apenas estoy Ocupado Dígame Apenas ocupado Pero si era Imposible Dar con él ¿Algún problema? ¿Ha venido a ver Al inigualable Marvin Grossberg ¿No? Pues aquí estoy ¿Qué quiere? Lo escucho Lo escucho Señor Deja de mover Ese bigoteca Dos portes Eh Bueno Señor Venía a hablarle De Maya Maya Fey Ah Si Maya Fey Que relación Más extraña Ay Ay Tengo mucho Que hacer Amigo mío No puedo Acertar un caso Un día Antes del juicio Es imposible Espere un minuto ¿Cómo sabe Que el juicio Comienza mañana? Está lo mismo Es completamente Imposible Acertar Lo siento Punto y final ¿Qué pasa aquí? Se ha negado Antes de que se lo pidiese ¿Qué le digo Como ya? Eh ¿Cómo puede Negarse? Por favor Dígame ¿Por qué? No quiere aceptar El caso No quiere aceptar El caso Mira Es que Tengo Mucho trabajo Eso es todo El cliente Es la hermana De mi Afe Mía Confía En usted Quería Que su hermana Tuviese El mejor Abogado Sí Sí Por supuesto Lo sé Pero no puedo No siento Pero tengo que Negarme Adiós Qué cretino Muy bien De todas formas No tengo tiempo De discutir Buscaré en otra parte Lo dudo ¿Eh? ¿Ha hecho algo? ¿Ha dicho que lo dudo? ¿Qué quiere decir? Lo siento Lo siento Pues eso Pero no creo Que ningún Abogado En condiciones Hace de este caso Lo habiendo Mucho ¿Por qué? Yo No puedo Decirle más Perdón Espera Podría irse ya No tengo Nada más Que hablar Con ustedes ¿Qué pasa aquí? Eh A ver Ese cuadro Es tremendo Ah Está fijado Es mi favorito Impresionante ¿No le parece? El color El cielo La zonera Voy a salvar El sobrero de paja Cuesta Por lo menos 3 millones Pero nunca lo venderé Claro está Jamás Ni siquiera Usted Eh Ni siquiera Se lo estaba pidiendo No está en venta Ni yo Quiero comprarlo Dios Eh ¿Cómo sabía usted Que me hace Ella Trabajo aquí Hace mucho tiempo Era muy buena Un aprendiz Aprendió Todos mis trucos En un santiamén Un día Se marchó Repentinamente Tenía una misión ¿Una Misión? Se notaba En sus ojos Venía la estrada Imperiosa Y conseguirla Yo nunca Miraba atrás Ya veo Esa cuadro me dio Esa cuadro me dio Más rollo Desde la primera vez Que lo vi Tampoco Esa El óleo Huele tanto Como que Se mueve Esa cuadro me dio Muy bonita La edad Y precio Debe ser De narices Lujo a sus tonterías De caoba Reemplazarse De lujosos Libros Esa parece que Nadie los ha leído Un inscriptorio de caoba En la madera Está así Ilustrosa La planta Me cae la idea De que te voy a ir Plata Es Pero seguro Que es la más cara Que es Una mesa Para los clientes El acabo Es en ébano Y eso parece Un encendedor De oro Parece que Aquí andan Sobrados De dinero Pues si Está mejor Que el mío De a mí Que no No sé Si le presiono No sé Algo No sé Si va a traer La pena Siguera Aquí Esta niña Ve Hola Oh Ha vuelto Ha encontrado El abogado Esto Ejem ¿Qué le dijo? Bueno Pues De una verdad Creo que No debería usar A este abogado No me pareció Muy saludable Estaba En los huesos ¿Qué sucedió? ¿Me está diciendo Que Se ha negado A ayudarme? Sí Ya veo Entonces Estoy perdido Háblame De su familia Solo tenía A mi hermana Mi padre Murió Cuando yo Era una niña Y no sé Nada De mi madre Nada Entonces Siguera Viva Las mujeres De mi familia Siempre han sido Médicos Todas No tenemos Con percepción Extrasensorial Hace unos 15 años Nuestra familia Se había implicado En un incidente Había un hombre Que Que Arruinó La vida De mi madre Arruinó Luego Ella desapareció Varios años Más tarde Mi hermana Decidió Hacerse abogada Y ser En una montaña Así que ¿Vives sola? Sí Ya estoy acostumbrada Y más Para conservar Mis poderes Necesitaba ser independiente Me da pena Esta chica Sola En esa montaña Enemigo De tu madre A ver Ahora me desegre Que arruinó La vida De su madre Hace unos 15 años Se produjo Un asesinato Un tanto Inusual Fue muy polémico Todo el mundo Hablaba de ello La policía No encontró la pista Así comenzaba A desesperarse Espere Usaron una medium Entonces La policía Convenció A mi madre Para contestar Con la víctima Caray ¿Y qué ocurrió? ¿El caso Se resolvió O eso Pensábamos Pensaban El hombre Que tuvieron Gracias a mi madre Resultó Sin inocente El uso De una medium Por parte De la policía Se mantuvo Un secreto Claro Pero Alguien lo descubrió Y Se lo contó A la prensa Le dijo Que mi madre Era una estafadora Y los medios Te cebaron Con ella Y el país entero Se burló De mi madre Ya veo White Perdona ¿Te ha dicho? Ese fue el hombre Que descubrió todo Y mi hermana Me lo dijo White Solo me queda Esperar A que venga El abogado De oficio Las cuatro Es la hora ¿Qué hago? Me olvido de ella Y la dejo Y tomar la decisión Voy a llevar Su caso Tanto si usted Quiere Como si no ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno El culpable Es otro Usted no es culpable Lo hizo otra persona ¿Cómo lo sabe? Tengo una Corazonada Podríamos decir Aunque vista Las pruebas No vamos a decir Que mayas la asesina Pero Hay algo en toda Esta historia Que me cuele mal El comportamiento Extraño De la testigo Era todo una farsa Y la negativa Rotunda De la abogada Defender a Maya Y por encima de todo Ella no tiene A nadie De su parte No se puede estar Más Solo en este mundo Y solo sé Porque he pasado Por ello ¿Por qué me dice Abogado? Porque alguien Tiene que ocuparse De gente Que no tiene A nadie Maya Luego abandonarla Puede contar Conmigo ¿Es usted Muy amable? Venga No es Bago Es Maya Bueno Pues vamos a luchar Para sacarla Aquí De acuerdo Gracias Uff Por fin sonríe Cuando lo hace Parece otra persona Una última pregunta Usted Es inocente ¿Verdad? Sí Confío en usted Así que tiene Que confiar en mí ¿De acuerdo? Trato hecho ¿Y ahora qué? Algo que me inquieta ¿Qué había dentro Del cajón De esa extraña mujer? Cuando intenté examinar Su contenido Y ya se puso A la defensiva Tiene que contener Algo importante En fin Tenemos que Investigar Cuando antes A ver si podemos Ir a El hotel Buenos No sé Buenos Dades Señor Perdón ¿Quién es usted? Ah Perdón Señor Sobre el botón Es de este establecimiento Es el servicio Señor Eh Vale Solo he venido Por el servicio De habitaciones Mmm No sabrá Dónde está Señita May Ah Creo que Nuestra Esperanza Señita May Está en el ¿Excusado? Si no necesita Nada Voy a retirarme Quédese Todo el tiempo Que quiera Se lo ruego Eh Sí Eh No Espere ¿Por qué Será que Siempre que vengo Aquí Termino muerto De vergüenza? Y se aprovecha Por fin Ah Se me Ah Que rápido Ha vuelto Podría decir Es hora de Mirar el destornillador El servicio de mañana Para ayudar A mañana Voy a llegar Hasta el fondo De esta mujer Digo Ya me entendáis Ah ¿El botón es Y aquí? Ahora lo que sé Me muero de ganas Por ver la mañana Sí También En el tribunal Continuará Y aquí Sí Chicos Sí Sí Bueno Los procesos Progresos ¿Esa? Vale Ahora sí Ya que ciertamente Está absolutamente ya todo No tengo nada más Que decir su señoría Creo que Ha sido un capítulo Nada más de bueno Sin hacer absolutamente Trampas ni nada Así que Estaba grabando ¿No? Sí Vale Perfecto Perfecto Ahora Suscribíos A mi canal Para más vídeos Como este Un besazo Y hasta la próxima Hasta el siguiente vídeo Que no sé cuándo será Pero ahí está Espera A ver si puedo pausarlo Eh O si le entes algo Y ya está De nada De nada No